El Departamento de Salud de Ecopetrol en el Magdalena Medio informa que hemos recibido las vacunas dentro del marco de la estrategia Empresas por la Vacunación de la ANDI, autorizado por el Gobierno Nacional. Y es así como hoy damos inicio a nuestro proceso de vacunación. En el Magdalena Medio hemos recibido 5.700 dosis de la vacuna de Sinovac para un total de 2.865 personas a vacunar. Estaremos desde hoy en la refinería de Barranca Bermeja y en los campos de producción realizando el proceso de vacunación y esperamos muy pronto contar con el 100% de la población trabajadora vacunada en nuestra región de Magdalena Medio. Buscamos con la vacunación contra la COVID-19 proteger a nuestros trabajadores, a sus familias, contribuir a la salud pública del país, fortalecer el Plan Nacional de Vacunación. De esta manera buscamos también disminuir las tasas de contagio por la COVID-19, la disminución de la ocupación de camas UCI, la disminución de camas hospitalarias en zonas de expansión. Y de esta manera le estamos diciendo sí a la vacunación en Ecopetrol.